La distancia nos separa, el tiempo avanza Pienso en ti, amor, cada día que pasa Pasan inviernos, otoños y no estamos juntos Muero por besarte aunque sea solo un segundo Quiero estar contigo todos los días del año No estar a tu lado me hace tanto daño Quiero estar contigo Quiero estar contigo porque me deprimo No tener tu amor y presumirlo con mis amigos Quiero estar contigo Quiero estar contigo Pasan los días y años y no estás a mi lado Duele no tenerte pues sigo tan enamorado Pasan inviernos, otoños y no estamos juntos Muero por besarte aunque sea solo un segundo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Todos los días del año No estar a tu lado me hace tanto daño Quiero estar contigo Quiero estar contigo porque me deprimo No tener tu amor y presumirlo con mis amigos Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Er forwarding Quiero estar contigo Gracias.